Yo siempre fui de los que se creían que algo así nunca me pasaría, no, no, no Y entras tú y pones todo pa' atrás y arriba todo lo que hay en mi vida, no, no, no Cuando está en mi cama y abuela, viene y va pero nunca se queda Cada noche aparece pero desaparece cuando sale, 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 sale Every night you come looking for me, every morning I wake up and bed alone, bed alone, dream bed alone Roteando por la rama, cada noche llama y luego por la mañana la resaca la única que está en mi cama Pero si estoy en línea no contesto monta un drama, no sé quién de los dos está más loco, no entiendo nada Take me up and down, take me back and forth, but every night you come back for more Straight shots and you smell the oil, it's something that I won't forget, shot it, that's for sure Dímelo, dímelo, tienes o te van, aprendelo, pásalo, light it up, síguelo, síguelo, nadie te detiene Burn it up, pego en fuego hasta que me queme Cada noche aparece pero desaparece cuando sale, 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 sale Every night you come looking for me, every morning I wake up and bed alone, bed alone, bed alone, bed alone Cuando está, no es mi cama y abuela Viene y va, pero nunca se queda Cuando está, no es mi cama y abuela Viene y va, pero nunca se queda Cada noche aparece, pero desaparece Cuando sale, 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 sale Every night you come looking for me Every morning I wake up and let alone Let alone, let alone